Si tenemos como 500 respiradores, nos han regalado el presidente de Estados Unidos 200 y hemos distribuido de manera equitativa para los municipios más necesitados y dentro de eso también hay uno para San Joaquín. Gracias por ver el video. Tenemos 5.650.000 bolivianos que son para construir 50 viviendas en esta hermosa población de Santana de Chacuma. Englosetar calles o enladrillar calles es progreso. Eso forma parte de nuestro paquete de reactivación económica. Hemos buscado el financiamiento para poder concluir la oficina, el colegio y queremos decirle al señor alcalde en esta oportunidad que están garantizados los proyectos. Gracias. 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 Gracias.